AIG Vehículos presenta Chevrolet Sparlight 2016 Este vehículo es placa de los patios terminadas en 6 Blanco Galaxia Este vehículo cuenta con sus rines de copa Es modelo 2016 Muy bien conservado en pintura Cero detalles Único dueño Sparlight 2016 Este vehículo cuenta con sus 4 videos manuales Los retrovisores también son manuales La dirección es mecánica Viene con 5 velocidades Va a la reversa Cuenta con un kilometraje de tan solo 10 mil Kilometraje nomás de 10 mil Cojinería en tela en un excelente estado Cero detalles Bien conservada Como puede observar Sus cinturones de seguridad Techo en un buen estado Sin manchas Viene con aire acondicionado Viene con aire acondicionado Cero detalles en las puertas Atrás viene con sus cinturones de seguridad Y la cojinería es original de fábrica Y la cojinería es original de fábrica Muy bien cuidadas Cero manchas Los cauchos están en un excelente estado Rincopa Como puede ver De Chevrolet Concesionario Campeza Este vehículo Es 2016 Placa de los patios En un excelente estado Estamos ubicados en la calle 7N Número 3 Raya 02 Somos AIG Vehículos Estamos para servirle ¡Gracias por ver el video!